Hola, soy Carolina Araujo, bienvenidos a Palabrédamelo con la FND, un espacio para que ustedes conozcan la esencia de esta entidad y lo que hacemos aquí en la Federación Nacional de Departamentos. El día de hoy trataremos por qué Fede Departamentos tiene presidente y director ejecutivo. Vean ustedes. El presidente es el elegido durante, en este caso, un periodo de tiempo de un año para representar a los gobernadores. Es elegido por los gobernadores y debe ser un gobernador en ejercicio. Asimismo, el director ejecutivo es el representante legal de la entidad y tiene a su cargo la dirección y administración y gestión de la Federación Nacional de Departamentos. Sin duda alguna, el presidente de la federación y el director, sin importar quiénes sean, deben trabajar en equipo, deben trabajar de una manera articulada y creo que ese es parte de los requisitos, no escritos, pero sí que verifican todos los gobernadores en ejercicio al momento de elegir tanto a su presidente como a su director ejecutivo. Ese trabajo articulado es fundamental porque las decisiones que se toman en asamblea las materializa el director ejecutivo de la mano del presidente y por eso luego en los espacios y reuniones que se generan asiste el director y el presidente, pero siempre en un trabajo articulado. Esta es la Federación Nacional de Departamentos. Gracias. 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 Gracias.